Y sean bienvenidos aficionados de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido, ahora comenzamos. ¿Quién transmitirá los partidos de Santos Laguna en el Apertura 2021? A un par de días de que arranque el torneo Apertura 2021 de la Liga MX, los guerreros del Santos Laguna están buscando una nueva televisora que transmita los partidos de los laguneros en esta nueva temporada en el fútbol mexicano. Luego de que se rompiera el contrato con la cadena Fox Sports, de acuerdo a información revelada por el columnista francotirador del diario Récord, la directiva de Santos decidió terminar el contrato con Fox Sports debido a incumplimientos de contrato en cuanto al pago de los derechos de transmisión, pues desde el inicio de la pandemia fue recortado el pago por los mismos. De acuerdo a la fuente mencionada, Fox Sports y Santos habían acordado un pago de 14 millones de dólares por temporada, los cuales aumentarían a 20 millones de dólares en caso de llegar a una final en la Liga MX, tal y como sucedió en el pasado claustro de 2021. Tras el rompimiento con Fox Sports, Santos ha comenzado a buscar un comprador de los derechos de transmisión de sus juegos, ofreciéndolos a TV Azteca, empresa que no estaría ni cerca de pagar la cifra que tenían amarrada con Fox Sports. La fuente indica que Televisa podría ser el valiente que tome los derechos de transmisión de los guerreros, aunque se presume que solo invertiría en sociedad con otra cadena, es decir, compartir los derechos para amortiguar el gasto, porque los de Chapultepec y los de La Jusco estarían haciendo equipo para transmitir a los laguneros.